Te mostramos cómo pasamos de esto a esto con nuestras propias manos. Somos Santi y Gra viajando en la Yanti de viaje, así que síganos para este proceso de camperización. Este es el baño o guía, ya terminado. Ahí estamos poniendo el marquito de la ventana, con P.U. Va todo ahí el marco y después va el baño. Se viene a full este baño. Acá le estamos pasando la tercera capa en el primer. Es impecable, ya va puro, digamos. No se diluye la última capa. Luego de tratar las maderas, lo que hicimos fue armar el box dentro de la camioneta. Para ello utilizamos madera fenólico de 15 milímetros. Y para la parte de atrás usamos un fenólico de 8 milímetros para tener facilidad de darle la curva. El proceso de armado fue el siguiente. Colocábamos pegamento pluritánico y luego lo íbamos atornillando. Lo íbamos haciendo por etapas para tenerlo más controlado y que el box salga perfecto. Luego armado el box, lo que hicimos fue amurarlo a la camioneta. Esto lo hicimos haciéndole perforaciones y remachándolo a la chapa de la camioneta. Para la parte del techo repetimos el proceso. Con pegamento pluritánico fuimos pegando las maderas las cuales fuimos remachando y además atornillando en los espacios que se podían. Por último una vez armado hicimos el agujero donde iría la descarga de la bacha de la ducha. Seguimos con el baño poniendo sellador pluritánico para poner el receptáculo de la ducha. Después de lo que vieron las imágenes de cómo lo armamos, el receptáculo del baño, el espacio del baño es muy reducido entonces no se pudo filmar cómo hicimos adentro. Entonces lo que vamos a hacer es mostrárselo ahora terminado y ya en funcionamiento. Así que vamos. Este es el baño hoy día ya terminado. Esto que ven acá, este revestimiento es PVC de alta resistencia. Está ploteado símil mármol porque siempre top nunca in top. Lo que hace es repeler el agua. Es una película de PVC que permite que el agua no ingrese a la madera. Entonces tenemos una luz, lógicamente. Tenemos lo que para nosotros es muy importante, una ventana para el cual todos los olores y demás, vapores, sale por la ventana. Eso es, si los recomendamos que lo hagan. Otra cosa es esta cortinita es de tela de paraguas. Es impermeable. Entonces del otro lado no te ven, que es bien opaca, digamos. Entonces ya ahí tenés total privacidad. Y no se moja. Y lo que se moja simplemente cae porque no absorbe agua. Entonces bueno, tenemos la ducha. Agua frío, agua caliente con duchador. Y tenemos la parte del receptáculo. Lo que a continuación le vamos a mostrar es el funcionamiento de nuestro inodoro. Pero queríamos mostrarle al receptáculo. Esta es una medida estándar de 60 por 60. Entonces al espacio que nos faltaba le pusimos madera bien protegida y lo sellamos. La verdad es que funciona bien, pero nos gustaría hacerle con cinguería una bacha bien grande que ocupa todo. ¿Por qué? Porque a veces depende de la inclinación de la camioneta. Nos cae agua acá en las partes de madera y se queda acumulada. Entonces hay que ir prestandole mucha atención a limpiar bien, secar para evitar filtración. Y bueno, que no se nos deteriore la madera. Así que está bueno. Pero recomendaríamos que todo el cubículo donde recibe el agua, todo el receptor de agua, sea completo del baño. Y no solo este. Que si bien es muy bonito, pero bueno, tiene su pequeña ventaja. Les voy a mostrar. Vamos a sacar. El posti primero. Y esto es un deck universal que lo compramos para darle la altura al pot y entonces todo queda nivelado y se puede ir al baño tranquilo. Va tranquilo, no. ¿Cómo? Se retira. Ahí está el cubículo. Siempre lo tenemos tapado para que no ingresen olores desde el tanque. Y este tanque va hacia abajo. Un tanque de agua frisa que tenemos abajo. Así que ahora les voy a mostrar el funcionamiento del poti. Este es nuestro inodoro. Esto es un baño químico portátil. Entonces acá se hace primero y segundo. Se lava y es un dispositivo tipo cassette. Se remueve la parte de arriba y la parte de esta es la receptáculo de las necesidades, digamos. ¿Cómo? ¿Tiene un medidor? Claro, tiene un medidor. En este momento ya está un poquito usado. Esto es Real by Life. Lo importante de esto es cómo nosotros procesamos esto. Nosotros usamos un chorrito de lavandina y sal gruesa. Medio paquete, medio kilo de sal gruesa por cada vez que lo usamos. Más o menos nos dura entre 5 y 7 días dependiendo el uso y en dónde estamos. Y lo desechamos en las estaciones de servicio, en los baños, en los inodoros. Pedimos siempre permiso. Esto es sencillo. La manera de descargar es abriendo acá, sacando. No lo voy a hacer porque no está vacío, digamos. Y simplemente se descarga. Es sencillo. La verdad es que los olores dependen mucho de qué tan cargado esté o no. Y con estos productos de un poquito de lavandina y sal, es más que suficiente para procesar la materia orgánica que va aquí adentro. De hecho, podemos abrir y no hay ningún problema. Por otro lado, esto tiene la famosa cadena, como se tira agua, de este lado se carga. Siempre le ponemos un chorrito también de lavandina por las dudas. Y esto es una bombita. Entonces se presiona. Y ahí limpia. Suscribite que al final de esta sección de videos haremos el van tour completo.